¿Qué es el país de la violencia? En donde a través de los medios que nos ofrece hoy las nuevas tecnologías podamos soñar, imaginar cómo sería este país en paz. Entonces los invito muy cordialmente a estrujar la imaginación para imaginarnos cómo sería esa Colombia distinta a la que hemos vivido los de mi generación y la generación que me antecedió. ¡Gracias!